Yo me lo quité, han echado a los calzones Y al pueblo de San José, rin, rin, yo me reventaba, yo me reventé Yo me disrepiento, yo me lo quité Y han oído los calzones María, María, ven acá corriendo De los colos y yo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo De los colos y yo se lo están llevando